Tenemos para este 2015 un montón de proyectos y muchísima energía, así que esperamos enseñaros más cosas que os llamen la atención y que os hagan seguirnos, seguir en el mundo de Halle. Y esperamos que este 2015 que viene sea por lo menos tan bueno como este. Y desde luego que si hay algo que podemos destacar de este trabajo que hacemos es la gente, que conocemos gente maravillosa en todos los sitios por donde hemos viajado. Qué mejor que final de año para desearos todo lo mejor, que tengáis un 2015 lleno de cosas buenas y que todos vuestros proyectos salgan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!